Y después el servicio pues Pero ahora es cuando Marcelo empieza a jugar Muy bien El paraguayo contra el estadounidense Muy bien Marcelo Los ha perdido en cosas como él dice Un poco sencillas Hijo de Karuna, Jair Y Arun ya Bien Marcelo Bien Marcelo 5 a 1 arriba Es espectacular Bien ahí El paraguayo que estuvo entrenando en Alemania Allí me parece que es donde Bien La velocidad física y mental exige este deporte Comentaba Carlos 0,02 milésimas de segundo El tiempo en el que hay que reaccionar Así es Muy bien Ataca ya en la tercera Lomo Ay, ay, ay Sigue viendo Marcelo Consigue el punto al límite Pero lo consigue El 11 Ay, ay, ay Error de La pelota y se fue en blanco ¿Ves como se queda dormida la pelota? Bien Marcelo Aguirre Punto para Aguirre señores Ventaja de dos todavía Que pueden entrenar en su tierra Carlos Y aquí a veces Kanak ya Se ha llevado tres Ay, ay, ay Red y Muy bien Aguirre Muy bien Aguirre Muy bien Aguirre Muy bien Aguirre Vamos Aguirre ¡Bien Aguirre! ¡Buena bola! ¡Se equivoca Canac! Bolas que se le han ido ahí a Marcelo, no lo ha podido controlar. ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores, victoria de Canac ya.